Pedro Sánchez no quiere que le critiquen y está dispuesto a expulsar a Felipe González y Alfonso Berra. La cuestión es que estos días nos estamos dando cuenta de algo, que realmente duele a todos los que nos apasiona la política. Pero creo que tarde o temprano todos lo acabamos comprendiendo. Y es que la política no funciona. Y no funciona porque no hay libertad dentro de los propios partidos. Y algunos opinamos que el voto para ciertas cuestiones debería ser secreto. Me explico, y yo soy diputado del PSOE, ¿por qué no puedo discernir de lo que mi presidente opine? ¿No es eso acaso una forma de fascismo? ¿Ese tipo de política que ellos dicen tanto odiar? Y Felipe González y Alfonso Berra son dos voces que aunque no están en activo, son pesos fuertes. Y están siendo disidentes constantemente de Pedro Sánchez. Ayer realizaron un acto conjunto que no gustó en Ferraz. Uno defiende lo que defiende su organización, su secretario general, su presidente, y lo sigue defendiendo durante un tiempo. Pero es que mientras tanto el otro ha cambiado. Entonces yo debo tener pilas duracel, porque yo sigo defendiendo, sigo defendiendo. Y resulta que ya me encuentro con que el otro está defendiendo una cosa no diferente, sino contraria. Me ha pasado con muchas cosas. Yo con Podemos ni hablar, no podría soñar ni dormir. Oye, yo estoy de acuerdo y lo defendí. Y al poco tiempo me quedé un poco en las caderas, sin escalera y colgando de la brocha, porque ahora resulta que Podemos sí. Oye, que esto es una rebelión, decía el presidente del gobierno. Oye, una rebelión. Yo decía, claro que es una rebelión. Pero al poco tiempo ya no era rebelión. No va a haber indulto. Y a mí siempre me cogía defendiendo lo que defendía la organización. O sea que yo no he sido desleal. Yo no he sido disidente. Más bien ha sido disidente el otro. Que va cambiando. Gente que no ha ganado nunca una elección, que está dando clases de cómo se hace política. La vicepresidenta se destaca mucho en eso. La cantidad. La cantidad de elecciones que le da a Feijó. Pues hablando de la amnistía. Yo estoy con los juristas que dicen que no cabe la constitución porque creo que no cabe. Pero me preocupa más. La amnistía hace desaparecer el delito. Borra el delito. No es que perdona al delincuente, sino que lo borra. Yo no quiero, ni puedo, ni quiero, en este momento, responder al gobierno. Al gobierno de la nación. Porque todavía no sé lo que va a hacer. Sí puedo responder a las preguntas fundamentales. ¿Que nos plantean quién? Un fugado de la justicia y un perdedor de elecciones. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo con esta señora que es lo más cerca que tenemos, claro? Que da lecciones de cómo hacer política y nunca ha ganado una elección en ningún momento. No es digno, de verdad, no es digno trasladarse a Waterloo, como si uno fuera a ver al emperador del paralelo, pero en la otra dirección. No puede haber amnistía porque no cabe en la Constitución ni políticamente es aceptable. Mientras más pierde, más chantajean. No podemos dejarnos chantajear por nadie. Desleales, así se ha referido Ferraz a Alfonso Guerra y Felipe González por sus críticas a la amnistía que Pedro Sánchez quiere aprobar para contentar a los separatistas. Un término que el PSOE ya utilizó para abrir dos expedientes disciplinarios a Joaquín Neguina y Nicolás Redondo Terreros, que terminaron al final expulsados del partido, por lo que ellos dos podrían correr la misma suerte. De esta manera, tensan la cuerda hasta límites insospechados y se están jugando la expulsión, algo que se empiezan a plantear seriamente desde el PSOE. Este jueves, en los pasillos del Congreso de los Diputados, el acto de González y Guerra estaba en boca de todos. También de los parlamentarios socialistas, muchos de los cuales lo siguieron con atención vía streaming. Aunque hoy no lo querían comentar en público, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha sido el encargado de responder a las críticas de Felipe González y Alfonso Guerra, manifestando que desleales son los que no respetan las mayorías del partido. Y se ha mostrado convencido de que el libro del ex vicepresidente tendrá más éxitos que las arengas que están alimentando. Lo que puedan decir exdirigentes del PSOE lo respetamos, pero no es la decisión del PSOE. Ha advertido el número 2 de Pedro Sánchez, que ha recalcado que la voluntad y la palabra del partido es la refrendada por los militantes en el Congreso de la Formación, celebrado en 2021. Un conclave al que precisamente se remitían este jueves Felipe González y Alfonso Guerra para defender que ellos, al menos, no han cambiado de opinión. Y es que todo este culebrón, lejos de terminar, parece ser que va a acabar de una forma muy negra para algunos, pues la expulsión, aunque muchos lo dudéis, está más cerca de lo que parece, pues Pedro Sánchez nunca permitirá que haya voces disidentes contra él, porque él es autoritario, él quiere conseguir todo a toda costa, y va a pasar por encima de quien haga falta. ¡Gracias!